ok amigos llegó el momento esperado vamos a ver qué tan suertudo soy saben que dice compre 5500 cristales y quiero abrir 10 de estas miren la probabilidad dice que aumenta bueno vamos a ver le damos a ver qué sale va una mierda más mierda y más miren vale una cosa tabanesa tabanesa digo lo de ahí joder 4800 cristales para eso nunca jamás compren esto jamás no lo compren no lo compren vuelvo a decir no lo compren ok esto no era esto 10 de estos a ver a ver qué sale vale son libros me sirve sabes son libros vale 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 mira azulitos me sirve y cuánto me sobró 53 bueno ahí lo dejo libros a la barda verde 2 ya tengo legionaria verde de la cámara de orco morado colmillo de loco la sadamantiana al menos eso no sé si me sirve está azulito así que lo puedo reparar y de ahí esta orca no renta no renta nada compren libros compren libros no gasten en las arcas de la opulencia no no sirve bueno adiós hasta un próximo vídeo